... ... Si hablamos juntos, no se van a entender, ¿verdad? ¿No se está? ¿Nos contamos? ¿Hablamos? ¿De dónde somos? ¿De dónde se van a llamar? ... ¿De dónde se van a escuchar? ... ¿Se van a escuchar? Juegos ¡No, pienso pues que... 18 No, pon las cosas que me faltan, no pasan ... ... ... Si hay duda con la marija, preguntan acá. Ah, no sé. The colors of the rainbow, so pretty in the sky, are also on the faces of people. No sé si tengo la experiencia para darme cuenta de quién soy, y que una noche me vuelvo a cantar, hoy sin pensar en nada, no hay gracia si bien, solo lo mismo. Eso es trampa. Debe decir a tu amiga. ¿Qué? Papel. Papel. Venga, venga de nuevo. Venga, papel, la tijera. Un, dos, tres, ya. A mí me voy de la piedra Así que Una vez más hecho Y va un abrazo para la piedra Abrazón a la piedra Abrazón a la piedra Bien, va la otra ¿Vamos preparados? No son tijeras Un, dos, tres, ya A la piedra, abrazón a la piedra Tijera y piedra O sea que la piedra viene a un aire Y le tiene que dar un abrazo a la tijera A la piedra, va la piedra ¿A qué llamas pasadas? Bien Bien Bien, pero no dice nada ¿Qué es eso? No dice nada Se tiene en brazo ¿Vos está? Bien, la tijera Bien, la tijera Bien, la ronda Y un abrazo Bien, la tijera Bien, la tijera No, sí, mamá un abrazo dos piedras para este equipo y la tienen una es la última es la última va va, preparados piedra, papel o tijera un, dos, tres ya papel, papel es el padre abrazo mutuo vuelve a empezar allá vuelve a empezar vuelve a empezar no, la mano no la mano no vuelve a empezar a ver, a ver, muy bien muy bien eh, vuelta a empezar a empezar a empezar todo de nuevo allá ah, sí pobre Ángel la dejaron sola ya no pongan la mano no se puede poner la mano no pongan la mano no pongan la mano no, no, no 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 Cuidado, cuidado ¿Por qué va ella sola? Más de nuevo, buscar otra, buscar otra No, la mano no, no, hizo trampa Atrás, atrás No se puede poner la mano, vamos A ver si es verdad que la competencia y la cooperación van de la mano A ver, a ver No, la mano, vuelta, atrás Allá, allá, metió la mano, atrás Ella Vamos por otro pelón, mamá Saque la mano Saque la mano Muy bien La punta, vamos, rápido Saque la mano Vamos que llega la segunda pelota en el equipo Saque la mano Saque la mano ¿Qué pasó ahí? Pero ahí entraba ¿Qué pasó? Vamos con una pelota más Vamos con una pelota más El tubo, el tubo, el tubo que la apunta, vamos Rápido, rápido Eso 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 Perfecto Perfecto Pero Iván Bárbaro Iván Bárbaro Iván Bárbaro Vamos, de nuevo Vamos Saque la mano Saque la mano El tubo Vamos, corre la punta La punta, venga para acá Vamos, vení para acá Salió por ahí Vamos, vamos Hay que sacerar la pelota Para que no se caiga Vamos, vamos, vamos ¿Qué pasó? Ay, me molero ¿Qué pasó? Esa foto la mano A ver, acá Vamos Vamos, muy bien Vamos el tubo Saque la mano 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 Ahí atrás Si no pueden sostener los tubos Hay que tratar de que la pelota Venga limpia dentro del tubo Claro Eso, muy bien Vamos Eso, eso Vamos, la punta Vamos, eso Rápido Vamos, por el desempate Vamos, vamos Vamos, que va bien Bárbaro Vamos, que va bien Vamos, vamos Vamos, que va bien Perfecto Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Bien Muy bien ¿Qué pasa con el naranja? En el naranja hay muchos palabras Mirando ¿A ver el naranja? El naranja Tiró ¿Qué pasa con el naranja? ¡Vamos que pueden! ¡Vamos! 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 ¡Ahhh! ¡Se cayó otra vez! ¿Qué pasó con la pelota de naranja? ¡Otra vez! ¡Llegan hasta la mitad! ¡Sacá la bola! ¡Vuelta para atrás! ¡Vuelta para atrás! ¡Vuelta para atrás! ¡Vuelta para atrás! ¡Bien! 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 ¡Muy bien! A ver, pórenme ese padre. ¡Vamos a tercer pelota! ¡Dime dos cada uno! ¡Vamos! ¡El último! ¡Vamos! 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 A ver Los cultores de la competencia Vamos, vamos, vamos Saquen la mano Saquen la mano Saquen la mano Eso, equilibrio Hagan equilibrio Bien, muy bien Vamos, vamos, saquen la mano Ahí, al fondo, vení para acá Vení para acá No, no, acá está, ahí cayó Cayó, cayó Bueno, el equipo Padre tiene 3 pelotas Y acá el equipo La ganja como 2 pelotas O hace soga O hizo danza Esta chica Hizo, sí Soga A mí no me engaña, hizo ballet Esta chica Sí Mirá, mirá Mirá, mirá vos Mirá Mirá como está acostumbrada Tengo que tirar para afuera Tengo que tensionar Mirá como pone los pies Como la danza El principio elemental de la danza Natalie Portman Natalie Portman un poroto En el Cisne Negro Mirá 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 Un aplauso Llegó, llegó Muy bien 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 Muy bien Están sosteniendo Mirá Qué bárbaro Todo un grupo Sosteniendo a una sola persona Neuquén Año Verde Que esto se traslade Al trabajo Aguante la cooperación Ni se mosquea, eh Mirá vos Qué bárbaro Qué nivel Guau Llegó, llegó Un aplauso Muy bien Bueno, para comprobar Que no es un juego discriminatorio Tendría que pasar Claro Yo creo que puede pasar No tengo confianza ¿Qué te hacen? ¿Qué te hacen? Mirá No Hicida por ahí También ¿Qué te hace? Me la vas a cortar a la mano ¿Qué te hace? Me llega quizá No Vamos Vamos Ven Sigue para atrás Miren Sigue para atrás Chicos ¡Ah, no! ¡Ah, no lo tengo! ¡Ahí también, Marañado! ¡Bien! ¡Llegué! ¡Bien! ¿Alguien más? ¡No! 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 ¡No me lo están diciendo! ¿Es la directora? ¡No la querían! ¡Es la directora! ¿La soltamos? ¡Bien! 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 ! ¡Bien! ¡Feliz anuncio! ¡Feliz anuncio! ¡Bien! 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 Bueno, la gente, gracias por haber estado y espero que podamos hacer una autoreflexión de este día de hoy sin pensar a qué vamos a jugar con nuestros alumnos mañana.